Los pequeños hoteles son quienes más azotados se ven por la tempestad, pues muchos sacaron préstamos para atender a los turistas durante la época veraniega. En el sector ya se proyectan pérdidas de 26 mil millones de lempiras, lo que es sumamente lamentable, pues son quienes aportan un importante porcentaje del Producto Interno Bruto del país. Hemos anticipado en un principio una pérdida de más o menos 26 mil millones de lempiras en el sector. El sector turismo aporta a la economía 52 mil millones, eso significa un 8% del PIB, pero considerando que estamos operando los 12 meses del año, si estamos cerrados los 6 meses del año, que es lo mínimo que vamos a estar cerrados, estaríamos hablando del 50% de 52 mil millones, estamos hablando de 26 mil millones. En la actualidad el 98% del sector hotelero está completamente cerrado, el otro 2% apenas está operando con tasas de ocupación de un 5%, lo que es insuficiente incluso para pagar los pequeños gastos. Alejandro Colindres es un empresario en crecimiento, quien decidió pasar de dueño del vivero Las Rosas, ubicado en la carretera hacia Valle de Ángeles, a ampliar su negocio a restaurante y hotel, llamado ahora Aroma de Rosas. Él también está resintiendo el impacto de la pandemia. Es un pequeño hotel, es por Airbnb, tenemos 6 habitaciones disponibles, más las otras que estamos ahorita en proceso de construcción, pero si les podemos dar cuenta cuando se pierde mensuales, es bastante dinero, porque como hay otro tipo de plantas también, se genera mucho empleo acá y se pierde con, hablo en el vivero, como unos 500 mil empiezas mensuales, más de 500 mil empiezas mensuales estamos perdiendo y yo tengo compromiso, tengo compromiso con los bancos, con muchas empresas. De unos 200 mil empleados del rubro, el 90% está en sus casas, lo que también genera un impacto en la bolsa de los hoteleros, pues pese a que no están recibiendo ingresos, deben de cancelar las planillas, así como también los servicios públicos. No queremos perder personal, no queremos dejar a nuestros empleados en la calle, queremos ayudarlos y es por eso que estamos trabajando con el gobierno, para que nos apoye de alguna manera bajo el procedimiento de Conchamba y Diz Mejor o bajo un estipendio que nos permita deducir de los impuestos alguna cosa o bajo el procedimiento de la suspensión temporal, pero pagándole al empleado alguna parte para que se pueda ir con dinero, porque no podemos dejarlo sin dinero, es que estamos buscando soluciones. La pago del 15 de abril está a 8 días, a 7 días, y eso tenemos que cubrirlo. Como en la planilla de este 15 de abril, según las investigaciones que hemos hecho, tal vez un 30% del sector la pueda pagar, el otro 30% no la va a poder pagar. Porque hay varias familias humildes de cada zona que están quedándose sin trabajo, porque actualmente estamos perdiendo de vender mucha cantidad de plantas que mandamos a nivel nacional, y hay como unos 50 o 60 empleados que trabajan directamente para el vivero. Es lamentable, pues, porque esta gente pasa del día al día, pues, de lo que hoy ganan, hoy es el mismo, se lo comen alguna gente, pues, entonces... Según el presidente de Pequeños Hoteles, esperan que dentro de un año exista una ocupación del 30% de turistas en el sector, pero tardará incluso dos años para que se puedan comenzar a levantar de esta crisis. Para HCH Noticias, con imágenes de Johnny Duarte, apoyo de Richard Mejía, les informó Nirvana Velásquez. Bueno, y solo queremos corroborar a las 7 de la mañana con 56 minutos.